Sale jugando Desbob, va al pelado Mete, lo que pasa es que está tan acostumbrado Que le saquen amarilla, Desbob Otra más, una mancha más al cine Se salió como disparado, para mí, no, no, quedate tranquilo No ir, Salcedo va por adentro Tirale una bien al paraguayo Una sola bien que le tirés Requena, viene Requena Va Requena, va Requena Sigue Requena, va, se mete Noé, el penal, sí, se lo llevó puesto Desbob, mirá, él está así Se lo llevó recontra puesto ¿Qué hizo Desbob? La amarilla que no te sacó la anterior Te la sacó ahora, nadie se queja Fue clarísimo el penal Ni Desbob, que le facilitó todo a Banfield Cuando le costaba al equipo Si bien Los hombres de Almeida estaban mejor predispuestos Estaban lanzados más al ataque Desbob, que en la anterior tenía razón En esta En esta ni se queja Salcedo, señores 17 minutos de este Segundo tiempo mal paraguayo Ojo con hoyos Ojo con hoyos Este es Salcedo Va Salcedo Salcedo ¡Gol! De Banfield Lo hizo el paraguayo Lo hizo el nueve Lo hizo Salcedo Vanfield ¡Uno! 17 Gimnasio Esgrima de Jujuy ¡Cero! La seguridad del goleador Del que sabe cómo definir Va tranquilo a la pelota Siempre mirando la pelota Y no al arquero La toca suavemente La toca suavemente Se tira Elige Hoyos Su palo De la mano Derecha Hacia allí va el balón Y Salcedo Comienza a ganarle A Banfield Un partido Complicado Primer gol De Santiago Salcedo Con esta camiseta De su llegada Y lleva a Banfield A siete puntos Ahora muchachos Después Y no es por Una cuestión De error De ustedes Pero El de la falta Clarita Fue Brum Se vio que El amonestado Fue Desbó Pero El de la falta Fue Brum Para completar Lo de Noguera Juli Aquel día del gol En Jujuy Fue su debut Claro Exactamente Tenés razón Perdió Banfield 2-1 Me parecieron Si, si Requena Salcedo El segundo Golazo 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 Gol 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 De Banfield A los 24 Otra vez el Paragua Otra vez Salcedo Gran definición Paragua Gran definición Santiago Banfield 2 2 de Salcedo Gimnasia Grima de Jujuy 0 Alguien en el periodismo Me enseñó Nunca A criticar A los goleadores Ni aun cuando no la tocan Como pasó con Salcedo En el primer tiempo Ahora aprovechó El momento justo Había mucho más espacio De la mitad Hacia adelante Le ganó la espalda A sus marcadores Y con ese toque sutil Creo que liquida El partido Bertolo Se viene el tercero Va Bertolo Nada 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 Portable Notame 足